de gente por allá, a toda la gente que está interesada en el reporte del tránsito, les podemos decir que en este momento Google Maps está reportando color rojo en la calle de la Uruca, desde pues los incurables hasta el cruce a o ya hicimos un enredo, de donde era el paso de la vaca hasta el final de la Uruca, ese está reportado totalmente colapsado, parte del paseo Colón está reportado colapsado y la calle en el costado este de la sabana está colapsada también, en la circunvalación entre la ruta 27 y los semáforos de los Atillos se reporta congestionamiento en esa vía, también entre la rotonda, saliendo de la rotonda de San Sebastián hacia el Parque de la Paz, ahí hay reportes de colapso, también en San Pedro, vía San Pedro Tres Ríos, se está reportando un colapso más o menos de este, la, ay cómo se llama esto, la Universidad Latina, dirigiéndose hacia Curridabad, varios metros de ruta roja también en Guadalupe, por los tribunales de Guadalupe también se reporta ruta roja para quienes estén andando por ahí estamos en esta transmisión que les ha llevado Onda Unet desde las 10 de la mañana de forma ininterrumpida de esta marcha nacional, este, estamos en vivo y le agradecemos pues los reportes de sintonía a muchísimas personas que nos agradecen, este, pues esta cobertura que estamos haciendo le agradecemos, ya casi vamos a abrir el reporte para contarles quién nos acaba de enviar un correo electrónico este, pero de verdad muchísimas gracias a todos los que han decidido seguir hoy la marcha a través de OndaUnet.com le agradecemos a Marianela Córdoba Zamora, nos pone muchas gracias por mantenernos informados y felicidades por su excelente trabajo, de verdad muchas gracias Marianela por por mantenernos, este, pues también en su mente, en su corazón y en la sintonía mantenerse en la sintonía de OndaUnet.com tenemos un reporte con Gustavo Solano, adelante Sebastián, acá una noticia en Teletica.com dice, defensor a los habitantes, cuestiona el ministro de seguridad, respondiendo eh, dígale al ministro Zamora que dice la exdefensor a su jefa cuando trabajó conmigo que, que él no administra esta marcha, de inmediato expresó que esta marcha es del pueblo y no de la fuerza pública, tras sus declaraciones que Sá cerró con un gesto calificado popularmente como obsceno que generó diferentes reacciones entre los presentes, según en las redes sociales en lo que he leído, hasta el momento se ha reprochado la acción que hizo la exdefensora de los habitantes, María, eh, Lizbeth Quesada, ya que como hizo el gesto obsceno muchos tuiteros les dice que, que qué mal de parte de ella y que eso no se debería hacer en frente de una cámara, muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Gustavo, bueno, parte de la polémica que siempre se genera en estas actividades, pero bueno, lo importante es que en su mayoría la marcha se ha dado de forma pacífica, este, con participación de diversos sectores del país y, este, pues eso es lo que hemos logrado determinar a través de nuestros corresponsales que nos han, este, pues, dado información de todo el país aquí tenemos fotografías que han publicado diferentes medios de comunicación estas fotos son de Beto BC, usuario de Twitter Beto BC, estas de Carlos estas de Costa Rica Hoy, estas de Dani Daniel el Chamuco el País CR estudiantes de la UCR diversas fotografías que estamos teniendo de los diferentes lugares del país de esta marcha que se han logrado obtener gracias a la colaboración de UNO Costa Rica, este conglomerado de comunicación que, pues, nos está brindando muchísima información que podemos mostrarles a ustedes en vivo esta es la señal de OndaUNED.com generada desde la Universidad Estatal a Distancia demostrando que con equipos muy baratos, que sin usar grandes despliegues tecnológicos se puede aprovechar el conocimiento colectivo, el conocimiento de la ciudadanía para llevarle a usted una actividad tan importante como esta marcha nacional ahí podemos ver también diferentes fotografías que nos ha enviado estas son de UNO Costa Rica propiamente así que estas son las imágenes del conglomerado UNO Costa Rica que nos envían de esta marcha, maravillosas las fotografías que nos han logrado enviar y, bueno, se reportaba que eran cinco cuadras totalmente repletas de gente vemos, por ejemplo, aquí tomas de cerca del Magisterio Nacional, la funeraria donde está la policía, expresiones artísticas en el centro de San José alrededor del Teatro Nacional también, que ha sido uno de los puntos ya que está muy cerca de la caja, pues, donde se ha conglomerado la mayor cantidad de gente estas fotos se han dado a lo largo del día, obviamente esta no es la situación actual lamentablemente la situación de internet que se ha tenido en el centro de San José no ha permitido poder continuar observando streams en vivo o sea, ha habido realmente un colapso de la red de internet ya que, pues, es tanta la gente que la está utilizando que, obviamente, pues, el colapso se da ok, bueno, ya nos van a pasar otro video más la gente de Habla Costa Rica que también les agradecemos la cobertura la cobertura a Diana Chávez que, pues, también nos ha mantenido informados de todas las situaciones que se han estado dando en el centro de San José esperemos poder tener contacto con alguno de nuestros corresponsales próximamente porque, de verdad el colapso de la red telefónica ha sido terrible y nos ha dificultado muchísimo la labor periodística pero ya vamos a lograr conversar con más personas en el centro de San José que están, pues, apoyando esta cobertura de OndaOnet.com estamos tratando de abrir también más fotografías que podamos obtener de las redes sociales de Twitter, de Facebook así que ya vamos a tener imágenes de estas fotografías que está publicando la gente la que nos dice hoy lo que está sucediendo en el centro de San José cómo se están dando todas estas actividades les acompaña Sebastián Furnier a nombre de OndaOnet.com del periódico CR y de Uno Costa Rica que son quienes nos están supliendo toda esta información para llevarla hasta sus hogares su teléfono celular su lugar a donde usted se encuentre estamos en vivo esto es OndaOnet.com vamos a ver qué más logramos obtener por acá por el momento los dejamos un momentito en silencio y ya volvemos con más información ¡Gracias! 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 Bueno, no se pierda de la sintonía de OndaOnet.com continuamos al aire con esta señal pues estamos tratando de establecer contacto con nuestros diferentes corresponsales ¡Gracias! Gracias. 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 Y en general ha estado muy tranquila en la marcha, solamente que no se ha presentado ningún acto de violencia, la verdad, y como les estaba diciendo, ya bastantes personas se han retirado, pero aquí seguimos otras más. Te quisiera consultar también, ¿tienen algún reporte de cuánta gente es la que participó en la marcha hoy? ¿Perdón? ¿Algún reporte de cuánta gente es la que ha llegado ahí a la marcha? No, todavía no he escuchado un número, y la verdad yo no me atrevería como a decir un número, pero, o sea, si somos miles de personas y llenamos bastantes cuadras de la avenida segunda, que es lo más importante. Perfecto, y sí, me contaron que eran cinco cuadras las que se lograron llenar, ¿verdad? Sí, prácticamente desde que, desde el edificio de la caja, ¿verdad? Hasta el final de la avenida segunda, cuando llegamos la gente que venía a la UCR, entonces, si éramos bastantes, cuando fue el grueso de la marcha, a mí me parece que sí llenamos varias cuadras. Perfecto, ahora, este, ¿cómo te ha ido a vos en general con la actividad? Este, tal vez si nos puedes contar un poco de las actividades artísticas que has logrado ver también que han sido parte de esta manifestación. Sí, claro, a mí, bueno, me ha llamado mucho la atención porque todas las consignas y todas las pancartas han ido dirigidas en su mayoría a la defensa de la caja. Han habido también bastantes personas que se han cubierto la boca en contra de la ley mordaza, ¿verdad?, como manifestación en contra, y, este, bueno, también se han visto malabaristas, personas en monociclo, este, con clavas y más que todo eso. Perfecto, te agradezco, entonces, tu reporte, este, Raquel Cascante, que se encuentra desde el lugar de los hechos, por, precisamente, haber participado con nosotros, así que muchísimas gracias, Raquel. Bueno, con mucho gusto, pura vida. Ok, hasta luego. Hasta luego. Era Raquel Cascante, del centro de San José, y estamos consiguiendo contacto con otros de nuestros corresponsales que se ubican, este, en el centro de nuestra capital, en este, hasta este momento no hay reporte de gente detenida, estamos teniendo los reportes de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica, y no tenemos ningún reporte de nada, ninguna persona detenida que haya sido, por lo menos, este, reportada con ellos, y tenemos otro reporte en vivo. Adelante. Compañeros, estamos aquí frente a la Caja, muchísima gente, el ambiente sigue muy positivo, muy propositivo, ciertos periodistas de medios tradicionales intentaron, bueno, están acá, están grabando algunas cosas, la gente necesita un círculo, evidenciando la tercibertación, ¿verdad?, que consideran que han ejercido en estos casos, están pidiendo que se respiren, noticias representan, por lo menos desde el logo que alcanzo a ver, y bueno, tenemos acá a la compañera Marcela Sánchez, una compañera líder comunitaria en Montes de Oca, Marcela, ¿cómo ves la marcha y quién tendrías para compartir con los compañeros y las compañeras que están escuchándonos en línea en esta transmisión? La marcha está buenísima, es increíble la cantidad de gente, creo que a la hora le salió el tiro por la culata, definitivamente, si quería reprimir y no permitir manifestaciones en la calle, bloqueos, pues vamos a ver qué va a hacer con las prácticamente 5.000, 6.000 personas que hay acá, desde la, iniciando desde la Plaza de la Cultura, terminando al final de la caja del Seguro Social, totalmente repleto, demasiadas manifestaciones de distintos grupos, sindicatos y población en general, esto es una maravilla, me parece que le salió el tiro por la culata de Chistilla, definitivamente, este pueblo no se deprime más, no más. Algunas de las opiniones que estamos recogiendo acá en la concentración que se está dando frente a la caja, Sebastián, tal vez, contanos. Tenemos acá a un compañero, ¿podemos hacer otra entrevista? Hola, hola. Adelante, adelante, compañero. Sí, 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 tenemos acá a otro compañero, compañero, ¿cómo ves la marcha y qué tendrías que decirnos? ¿Qué mensaje le damos ahí? Alrededor de 250 personas conectadas, siguiendo la transmisión en el streaming por Onda Unel. Un mensaje ahí, ¿cómo has vivido la marcha? No, ha sido maravilloso, ha sido un ejemplo para el mundo. De hecho, acabo de hablar con uno de los representantes de los pentes de defensa de la caja, de Luis Oye, que acaba de confirmar que ya, por fin, la junta directiva de la caja, esta vez, sí recibió el pliego de peticiones. La semana pasada, como él decía en sus propias palabras, la caja no les abrió ni siquiera el portón. Esta vez, gracias al apoyo popular, ya recibieron el pliego de peticiones, se reunieron en el noveno piso, y entonces ya las comunidades, de hecho, lograron el objetivo, que era dar su pliego de peticiones a la junta directiva, que no los había querido recibir antes, y gracias al apoyo del pueblo, lograron hacer válidas sus peticiones ante la junta directiva. Entonces, muchísimas gracias a todo el mundo que ha venido a apoyar, ha sido increíble, y una fiesta de paz y democracia, y de creatividad del pueblo, impresionante. Hoy Costa Rica vuelve a dar un ejemplo del presidente entero. Muchísimas gracias por ese reporte. Adelante. Opiniones que estábamos acá recogiendo en esta manifestación. Tal vez vamos a hacer este reporte que están haciendo alerta verde, pero alerta al fin de los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, dice dos patrullas y dos bucetas por la agencia del ICE. Así que están haciendo ese reporte, vamos a ver qué continúa por allá. Adelante. Adelante. Tenemos a Sebastián Pedro desde el centro de San José. Ah, bueno, sí, 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 sí. Estamos acá recorriendo, me voy a alejar un poco de la móvil, que tiene un poco alta la música. La cantidad de personas ejerciendo acá su derecho a manifestarse de maneras creativas, respetuosas, pacíficas, no violentas, es realmente impresionante. Tenemos acá a Precio Camacho del Movimiento de Cultura Vida Comunitaria y de la Red de Arte Comunitario Guanarred, que nos va a comentar un poquito cómo ha vivido la marcha de hoy, cómo se siente, cómo se ve. Viene una delegación importante también de esta red, de Guanarred, y el Movimiento de Cultura Vida Comunitaria. ¿Cómo ves, Precio? Estamos en transmisión en línea por Onda Uned, con más de 250 personas conectadas. Bueno, yo estoy muy, muy contenta. Me parece que realmente la marcha demuestra que hay, digamos, una conciencia de la importancia de la libertad de expresión. Y en especial, digamos, algo que a mí me maravilla y es que la gente joven esté con toda la fuerza, con toda la energía, con todo el entusiasmo aquí, que haya venido la gente joven a tomarse la ciudad y a decir que la expresión es un derecho, que no queremos una ley mortaza, que la caja es un derecho, queremos ansiedad y grido y no queremos perderla. Es decir, esa conciencia en la gente más joven para mí es algo que me da mucha esperanza, porque eso significa que el país va a estar en buenas manos, ¿verdad? Va a estar en las manos de todas estas mientes joven y que las tienen o en su acumulada también. Entonces, por eso estoy muy contenta. Y yo creo que además es muy grande la demostración de fuerza, es decir, es demasiado contundente como para no verla, no considerarla. Palabras de Freste Camacho, del Movimiento de Cultura Vida Comunitaria. Muchas personas se están sumando a esta experiencia de vivir esta alegría, esta fiesta, que se manifiesta en contra de la reducción de la democracia en este país, que por lo que podemos ver no se va a permitir, y más bien están floreciendo muchísimas expresiones cada vez más conscientes en estos temas. Perfecto, muchas gracias Sebastián Pedro por ese reporte desde el Centro de San José. Si tenés más entrevistas, nos decís. En unos cinco minutos me voy a movilizar hacia la parte del Melíco de San José para entrevistar a otras personas por aquel lado de allá nos comunicamos. Nada más para que nos contes, ¿qué lugares están llenos a esta altura de la marcha? Mira, yo estoy desde donde alcanzo a ver, estoy frente, digamos, al costado sur del Teatro Nacional. Ay, hasta el caso, a ver, aquí hay cuatro cuadras totalmente llenas. Se ve por entre la gente, estoy tratando de atisbar por acá, pero voy a dirigirme hacia allá y en un momento confirmamos ese dato. Perfecto, te agradezco entonces Sebastián Pedro desde el Centro de San José con reportes para OndaOnet.com, vamos a ver si logramos establecer también contacto con otros de las personas que están participando en esta marcha y pues nos llamó la atención esta fotografía que hace eco de una famosa canción que se generó en las protestas de Chile, las protestas estudiantiles de Chile nos tienen miedo porque no tenemos miedo y un hombre con su cara o su boca tapada por haciendo alusión, imaginamos, a la ley Mordaza que también aprobó nuestro país, Cintia González, que nos manda estas fotografías y continuamos haciendo enlace con los diferentes medios de comunicación. Vamos a dejar un momentito en silencio la transmisión y ya volvemos. Vamos con un reporte en vivo a través de OndaOnet.com, adelante. ¿Aló? Ok, Sandrita, ahora sí, este, corta. ¿Aló? ¿Aló habla? ¿Aló? Eh, no tengo algo, me... ¿Habrá un poquito más alto? ¿Adelante? ¿Aló? ¿Sí? ¿Dinos el reporte? ¿Listo, ya? ¿Estamos al aire? Sí, ya estás al aire. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, eh, la manifestación, eh, todavía está aquí sobre la caja, eh, del grupo, si se ha, eh, digamos, que fraccionado un poquito porque la gente está saliendo a almorzar, a buscar comida, muchos, este, van a los restaurantes aledaños a, eh, alimentarse y con la promesa de que vaya a volver. La gente está diciendo que en realidad la manifestación va a continuar durante la tarde, eh, hay todavía, todas las organizaciones están apostadas aquí, ninguna, del todo, se ha retirado ni se va a retirar, que eso es lo que están diciendo. Y hay muchísimo movimiento, todavía hay mucha desgravida, hay muchas, eh, muchas pancartas con frases como no le temo a la represión del gobierno, sino al silencio del pueblo, incluso hay muchas pancartas en las que se les pide a la policía, que se unen, eh, hay algunos medios que están transmitiendo, no hay muy grandes que están aquí con sus, eh, unidades móviles y que están teniendo imágenes de, de, de toda la manifestación. Y ya, eh, estamos, como ustedes pueden escuchar, hay bastante música, hay lleno, eh, percusiones, eh, también, curiosamente, yo creo que están haciendo su agosto muchos vendedores de diversas cosas como los helados, y los muchachos, en su mayoría, que son los que conforman esta, esta, manos de expresión, que están ajustados sobre el pavimento a lo largo de la avenida Segunda, y estamos hablando que la manifestación empieza a una cuadra abajo de, de, la caja costalista del Seguro Social, y llega hasta el Parque Central. Aquí tenemos, aquí está, está, estoy en vivo, con onda de luz. Ay, acabo de hablar, acabo de hablar, acabo de hablar usted, ya va a escuchar, y aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos a César, César, es mejor conocido como César Pagrasur, estamos jugando en él. ¿Qué te parece, qué te parece, qué te parece la manifestación de este, hasta este momento, ¿no? No, no, eh, Diosísimo, Diosísimo, mucha gente, muchos sectores sociales, acá presentes desde temprano, una diversidad, eh, maravillosa, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la, la cantidad de gente, y la diferencia de edades, al final, vean, y somos, somos contemporáneos en esta noche, estamos viviendo el peor gobierno de la historia de Costa Rica, nos están robando como un encarcel, nos estamos compartiendo, es la desgracia, y tenemos que manifestarlo, y tenemos que gritarlo, y tenemos que decirlo, porque, porque, no sé a eso, y vienen cosas peores, esta represión y la leimordaza, eso significa que viene algo peor. Ahorita estamos súper pacíficos, pero, pero sabemos que, para que haya un cambio, tiene que pasar algo más, tiene que pasar algo más, porque, ya el gobierno no nos escucha, eh, los señales no nos escuchan, eh, nos siguen investigando, siguen, siguen, eh, deprimiendo, y, para que en este país haya un cambio, tiene que haber un factor de cambio, no sé cuál es, no sé cuál es, pero, el pueblo tiene que, que tomar decisiones también. Decía, decía, acabo de leer, acabo de decirle, a la gente que está, eh, escuchando, que, aquí está hablando Francia también, comunicador, colega, y tal vez él quiera decirnos, ¿cómo ha visto la manifestación el día de hoy? ¿Qué impresión se da? Muy diversa, muy diversa, muy alegre, eh, bueno, siempre colocando los, los puntos importantes, que es la defensa del seguro social, de la Cámara de Costa Vicente del seguro social, la gente comprometida, la gente tratando de hacer participar, a todo el mundo, en esto que es, que es una manifestación pacífica, y que esperemos que también termine así, porque uno de los problemas en anteriores marchas ha sido, ¿cómo se finaliza este tipo de manifestaciones, de reuniones, de tanta gente, de tanta ciudadanía? Una alegría, eh, no sé si alguno de los compañeros se ha metido allí a, a, a la fiesta del plato verde, con la gente, con la gente colorista, con la gente que tiene una diversidad, un colorido, que habla de los angélicos, que habla del maíz criollo, la defensa del maíz criollo, que convoca, hay una caminata, además, que valía la pena, pues, profundizar en esos temas, tantos temas diversos, que, que, que distintas agendas se están trayendo, alta marcha también, que es válida, ¿verdad? Decía, yo te le agradezco, eh, decía, no le temo a la depresión del gobierno, le temo a la patria del silencio de mi pueblo. Sí, lamentablemente, hay mucho silencio todavía, lamentablemente, a pocas cuadras de aquí, se hizo el recorrido, y a gente que no se está enterando de qué es lo que está pasando aquí, lamentablemente, a gente que insiste, en los quejes de autismo, en repetir y repetir, de que esta gente que está aquí son vagos, y gente que no tiene trabajo, que no sabe hacer otra cosa más que protestar, pero de poco hay que ir cifrando el mensaje hacia todos esos sectores también. Lo que tenemos en el destaque, es que yo, es algo bueno, ¿cierto? Podríamos decir que sí, pero la diversidad es lo que realmente creo que debería caracterizar esta manifestación, la diversidad de gente, de edades, y también la diversidad de exposiciones, diversidad de puntos de salida, diversidad de formas de expresarse, gente con la cara pintada, gente de verde, gente de amarillo, gente de robo, gente de cualquier color, gente sin un distintivo especial, simplemente por sí mismo tiene y colabora y se suma, ¿verdad? Que la diversidad creo que es la clave. Se está pidiendo la denuncia de la presidenta Laura Yunchilla. He escuchado desde tres ocasiones por acá. ¿Qué pensás sobre eso? Pero habría que estructurarnos de una forma más coercionada, ¿verdad? Yo creo que sí hay muchas razones para estar quejándonos de un gobierno que no ha tenido rumbo. Creo que una de las consignas era la denuncia de Mario Zamora, específicamente, y del señor Raín Rivera, de la policía. Pero bueno, al final creo que la manifestación se ha diluido en demostrar que esto es una manifestación pacífica. Y entonces, en eso creo que es lo que se ha centrado, el seguro social y la posibilidad de manifestarlos de forma pacífica y de forma liberta y con la vida. ...a la ley Mordaz. Prácticamente esas son las conclusiones. Así es. Muchas gracias, Fernando Francia. Estamos aquí transmitiendo desde el lugar de los hechos. Como ustedes pueden escuchar, de fondo ya están los muebles, muy alegres. Voy a acercarme. Hasta luego, Fernando. Muchas gracias. Voy a acercarme para que ustedes puedan también escuchar el señor ambiente. Aquí está la gente de Cacón, de los ecologistas, de la gente del pedergue. Tienen un espectáculo muy, muy, muy alegre. Los voy a dejar un momentito para despedirme y ustedes verán cuántas en el corte. Bien. Bueno, muchachos. Eso sería lo que tenemos en estos momentos. Todavía bastante animado. La avenida Segunda, aspecto pacífico, la manifestación. La gente sigue aquí. Algunos andan almorzando y han dicho que van a regresar. La mayoría. Hay mucha gente incluso con mordazas en sus bocas, es decir, con compañeros, haciendo alusión al asunto de la ley Mordaz y de la represión también contra la libertad de expresión. La libertad de tránsito se puede ver también que no ha sido de la entrada de ninguna manera porque la gente camina pacíficamente de un lado a otro. Los oficiales de tránsito han hecho sus operativos y la gente está en los carros, incluso se ven muy pocos carros porque ya la gente está en la vida, que están buscados en días alternos. Y no, no, no ha habido molestias de ningún tipo, no, no hemos logrado percibir molestias de nadie, en realidad, de nadie, en todo el sentido humano. Esto sería por ahora. ¿Me están escuchando, sí? Aquí estamos recibiendo la señal en vivo a través de hondawnet.com. Muchísimas gracias por ese reporte. Vamos con otros compañeros en diferentes partes del país. Ah, bueno, vamos a ir con... Perdona, ¿tenés a Sandra o no? No, no, tranquila. Tenemos aquí a los compañeros más bien de... Los compañeros Elvis y los otros compañeros de el periódico OCR que tienen un stream desde el centro de San José. Adelante, compañeros. Bueno, no estamos recibiendo audio todavía de los compañeros, pero ya vamos a ver qué podemos recibir por allá. Estamos en vivo a través de hondawnet.com llevándote la información de esta marcha nacional. Adelante. Sí, parece que estamos teniendo problemas ahí con el audio de los... Con los problemas, con el audio de los compañeros. No está activado el audio de los compañeros del centro de San José, así que nada más para que sepan que estamos teniendo problemas de audio. Adela. Ah, y vamos a poner a nuestra compañera Sandra Salazar del centro de comunicación Voces Nuestras que tiene más información. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Estamos aquí todavía frente a la caja del Seguro Social. Ya la manifestación se está moviendo hacia la pata de la democracia. Hay muchas personas todavía que quieren ejercer su derecho a la expresión, su derecho a la manifestación pública. Nos acompaña David Ovares. Él es del Comité de Defensa de la Seguridad Social. Acaba de leer hace unos minutos nada más la petición que el Comité de Defensa de Seguridad Social le entregó a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. David, disculpe, tenemos acá al aire por Onda Unet, más bien por Internet, estamos haciendo una transmisión con el apoyo de varios medios alternativos y te pedimos que por favor nos hagas un resumencito de qué es lo que dice esa petición que acaban de entregar a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Bueno, buenos días. Un saludo a los radioescuchas, agradecer por el espacio y pues esto es un documento que se generó en un comité que se llama Comité Ejecutivo Nacional para la Defensa de la Seguridad Social y la Caja que incluye varios sectores, ¿verdad? Sector sindical, universidades, comunidades, también algunas organizaciones sociales que pues estamos de la mano en la lucha por la defensa de la seguridad social y la caja. Algunos de los aspectos que contempla el pliego de peticiones es que de una vez se elimine empezando por la figura de la presidencia ejecutiva, de la injerencia política que hay en el seno de la institución. Esto es lo que ha provocado que se promuevan muchas cosas que han venido a deteriorar la institución y que la tiene en esta crisis actualmente, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los aspectos. Estamos también exigiendo que el gobierno honre la deuda que tiene con la institución, que todos los morosos paguen en efectivo a la Caja Costarista del Seguro Social y que no se permita esa evasión que hay bien complaciente a la seguridad social por diferentes motivos y clientelismo que se dan en el seno institucional. Ahora, también estamos pidiendo que se nombre de forma inmediata al doctor Mario de Bandas Brenes porque fue el miembro de junta directiva electo por las organizaciones sindicales en la junta directiva de la Caja. Y hasta el día de hoy, a pesar de que fue nombrado en una asamblea del 20 de febrero hasta el día de hoy no ha sido nombrado el doctor Mario de Bandas Brenes y estamos siendo también exigiendo que esto ya se finiquite de una vez por todas. Estamos pidiendo también que se promulgue una ley que tipifique como delito penal la evasión a la seguridad social porque atenta con el derecho fundamental a la salud. Y eso es dentro de algunas de las cosas que yo te puedo mencionar, ¿verdad? Y, este, ¿fue entregada en qué momento esta petición a la junta directiva fue recibida por la junta directiva? La que estaba presente era la señora Iliana Balmaceda, que es la presidenta ejecutiva y el cuerpo gerencial de la Caja. Tiene recibido de las 12 y 35 PM. Nuestra posición era que recibieran el documento una vez entregado el documento. Ellos tienen un plazo de ley que así se les aclaró, ¿verdad? Que tenían el plazo de ley para responderle al comité ejecutivo las demandas que están planteando las comunidades y abrir un espacio de diálogo y negociación con las autoridades de la Caja, puesto que lo que aqueja también a las personas, ¿verdad? Es la afectación que están sufriendo en su derecho fundamental. Otra de las cosas es que se plantea en el documento que no haya recortes, ¿verdad? Que si ya hubieron que se reviertan en los diferentes presupuestos de los hospitales, clínicas, y que se dé cobertura integral a los servicios de salud, de manera que la población no tenga por qué estar sufriendo los embates de malas decisiones administrativas que únicamente vienen a promover un deterioro en la prestación de los servicios en salud. La población creo que ya está cansada de todo este tipo de situaciones, la población creo que ya no aguanta más que le sigan dañando y deteriorando su caja con su licencia y seguro social y por eso hoy se han manifestado acá multitudinariamente en las afueras del edificio de la calle. ¿Y en cuánto tiempo tendrían que responder la Junta Directiva a esta carta que se le entregó? El plazo de ley son 10 días hábiles, eso es lo que la ley establece y esperamos que la Junta Directiva de la Caja forme ese compromiso y pueda responderle y abrir una mesa de diálogo y negociación con los miembros del comité en el plazo que establece la ley. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Sí, no, más bien contarles que teníamos también en vivo la señal de donde está entregándole ese documento a la Junta Directiva de la Caja y pues les agradecemos más bien por esa participación que han tenido desde el Centro de San José. Tal vez un elemento que nos llama la atención es que siempre se ha centrado, digamos, o últimamente los medios de comunicación han centrado el debate pues nada más en la protesta en sí y no en el desmembramiento que se le está haciendo a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Hay alguna estrategia que esté teniendo la ciudadanía en este momento para poder contrarrestar de alguna forma este o esta estrategia mediática que se ha dado? Sí, tenemos acá una pregunta con respecto a la estrategia que la ciudadanía estaría llevando de aquí en adelante para contrarrestar la digamos el rehabilitamiento de la Caja de Seguro Social. Sí, bueno, pues el comité ya te lo dije, ¿verdad? Se está organizando, es un comité ejecutivo tiene representación nacional, tenemos que sumar muchos sectores, con nosotros está el sector estudiantil, está el sector sindical, está el sector comunal, organizaciones sociales, pero lógicamente la Caja es asunto de interés de todos, entonces tenemos que ir sumando y tenemos que planear las estrategias posteriormente porque la gente si hay algo que no está dispuesto es a renunciar a su Caja Costarricense del Seguro Social, pues nosotros estamos organizados y vamos a seguir luchando por nuestra Caja Costarricense del Seguro Social, no solamente en defensa sino también en fortalecimiento de la misma porque todos queremos heredarle a las futuras generaciones a nuestros hijos Caja Costarricense del Seguro Social. Esta organización está en todo el país, tenemos trabajo en diferentes áreas geográficas, ¿cierto? Sí, claro, ahí está la zona occidente, está Cartago, está la zona sur, está también lo que es la zona de Nicoya que hoy estuvo con nosotros acá y pues nosotros muy contentos de que esto sea tan acogido de una manera bien representativa y que pues todos luchemos juntos por la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, muchas gracias a David Ovares que nos acaba de hacer un resumen de la petición que se le entregó a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social por parte del Comité de Defensa de la Seguridad Social. Esto es todo por ahora, muy buenas tardes. Perfecto, muchas gracias Sandra por ese reporte que nos has dado desde el Centro de San José y bueno, en este momento estamos teniendo imágenes en vivo de José Alberto Navarro que nos está enviando pues un video desde el Centro de San José, así que muchísimas gracias José por esas imágenes que nos estás enviando donde ya se ve que pues el ambiente de la Avenida Segunda es pues ya más más moderado ya ha salido muchísima de la gente pero teníamos imágenes donde más de cinco cuadras estuvieron abarrotadas de gente. Tenemos aquí varias personas que nos están haciendo sus reportes de sintonía a través de OndaUnet.com Muchísimas gracias y tenemos una entrevista que ya podemos sacar al aire. Adelante. Saludos. Estamos acá en la esquina vamos a ver qué sería suroeste del Teatro Nacional frente a la Paz de la Cultura bastante gente por acá todavía en una fiesta ciudadana por la democracia se ven banderas tanto por la defensa de la caja el tema de la negativa que se está exigiendo para la siembra de maíz transgénico también por parte de la empresa Monsanto contra la represión policial en fin muchos temas que nos están agrupando acá en una fiesta ciudadana como decía donde hay mucha arte mucha creatividad y tenemos acá a una compañera de la Comisión de Derechos Humanos que fue asumida voluntariamente por diversidad de compañeros y compañeras en la Asamblea General de Estudiantes previa a esta marcha compañera contanos un poco cómo han visto el desarrollo de la marcha un poco la naturaleza del trabajo que están realizando bueno toda la marcha transcurrió con total normalidad todo muy calmado no hemos tenido ningún incidente lo que estamos haciendo básicamente es identificar personas que podrían ocasionar disturbios para tenerlos ubicados en caso de que ocurra algo esperemos que no y recolección de datos de personas con cámaras que nos puedan ayudar con videos y cosas así y básicamente el trabajo es estar al tanto de la protección de los derechos humanos y que todo se inflinja de nada bueno ya escuchábamos a la compañera una de las personas que han estado asumiendo pues esta responsabilidad importante también de estar cuidando ante cualquier incidente que pudiera generar violencia de parte de la fuerza pública bastante gente todavía como les contaba sin embargo si varios compañeros nos decían que el permiso que se dio en la por lo menos en la universidad de Costa Rica estaba hasta la una de la tarde y bueno los estudiantes están en procesos de exámenes finales y tal y eso ha generado que ya bastante gente se haya retirado de aquí del lugar sin embargo todavía hay bastante gente de muchos sectores sectores estudiantiles sindicales ecologistas familias personas independientes y como decíamos y queremos insistir la parte se ha desarrollado de una manera impecable podríamos decir sin ningún incidente fuera de lo normal si hay muchas personas que se han identificado se han fotografiado ¿verdad? como posiblemente decían los compañeros como infiltrados tratando de estar recabando imágenes etcétera para para no sabemos para quién ¿verdad? sin embargo todo ha sido perfectamente controlado y el desarrollo aquí de la fiesta sigue al parecer hay una convocatoria para reunirse en la plaza las garantías sociales dentro de un rato no sabemos la hora y va a haber un micrófono abierto para presentaciones artísticas compartir ahí nuestra palabra y pues seguir encontrándonos y dialogando sobre esta importante movilización y los temas que nos están agrupando perfecto Sebastián ¿sabes algo? sabíamos que hace un tiempo había como un cierto cerco que le había hecho a la gente a medios de comunicación comerciales ¿supiste algo más de esa información? vimos vimos que mucha gente les mostró el el rechazo ¿verdad? vimos que se estaban retirando sin embargo estoy devolviéndome ahorita para ese punto veo que hay antenas que supongo que es la microondas de una móvil no alcanzó a ver directamente sin embargo incluso a esas personas en ningún momento se les agredió simplemente se les hizo ver que el movimiento reconoce el papel nefasto que han jugado los medios reproduciendo un discurso totalmente falso ¿verdad? respecto a a la movilización y criminalizando y tratando de justificar en una lógica bastante represiva veo que en este momento está una móvil de Sinar y una móvil de Extra TV por allá a lo lejos si veo una móvil mejor equipada que posiblemente sea de represento de Teletica si se alejaron del perímetro donde se está dando la manifestación por me imagino por el rechazo que recibieron y como digo en ningún momento se les agredió simplemente se les hizo saber que estamos conscientes que se está considerando que hay la conciencia del papel que han jugado reproduciendo discursos falsos y bueno por ahí están todavía tomando sus imágenes ya sabemos que el conteo que ellos sacan será bastante menor ¿verdad? que el real y bueno eso es un poco lo que estamos reportando no sé cuántas cuántas personas han estado en la transmisión por acá mucha gente que ha estado participando de estos enlaces nos han preguntado muchísimas gracias Sebastián vamos a hacer un momentito de silencio y ya casi volvemos con más información eso perfecto saludos ok bueno y en este momento tenemos a la compañera Pamela Jiménez en vivo a través de hondaunes.com contanos Pamela cómo ves a la gente vos que estás en el centro de San José bueno pues en este momento la manifestación está dividida en dos partes se podría decir que sí la mayoría de la gente al parecer todavía está al frente de la caja mientras que en otra parte ya se está empezando a movilizar a la plaza de la democracia ya este el tráfico ya está pues desviando los automóviles para que sigan en otra dirección y de esta manera pues no insista o no parezca ningún tipo de accidente dentro de poco les vamos a estar presentando algunas fotografías que se van a estar publicando en el Facebook de Ondaunes ya hasta el momento pues esa es toda la información que tengo pero dentro de poco los vuelvo a contactar muchísimas gracias Pamela por ese reporte contándonos un poco cómo está distribuida la gente en este momento en el centro de San José era nuestra compañera Pamela Jiménez y estamos tratando de hacer obtener acceso a otras de los televidentes de las personas que están participando con nosotros a través de Ondaunes.com más bien de nuestros reporteros que hay en todo el país o en todo el centro de San José de verdad muchísimas gracias por este pues ese esa cobertura que nos han dado la oportunidad de dar hoy adelante tenemos otro reporte de parte de nuestros corresponsales adelante compañeros buenas tardes estimada audiencia que nos sigue a través de Ondaunes.com el periódico cr.com y uno cr estamos aquí en el centro de operaciones del centro de reacción de periodismo ciudadano en el cual fueron convocados varios ciudadanos esta vez vamos a hablar sobre la convocatoria de esta marcha ya que los grandes medios de comunicación están diciendo que la convocatoria fue de 5.000 personas sin embargo nosotros nos hemos trasladado a los diversos puntos de la UCR la Merced a los laterales de la periferia y hemos visto mayor cantidad de personas que participan en esta manifestación tengo a Carlos Carlos Morales de 1CR que nos va a hablar sobre que vio en esta manifestación buenas tardes nosotros como movimiento ¿verdad? en crucial nos decidimos apartar y partir distintos miembros del grupo en cada uno de los puntos de inicio ya fueran cada universidad de Costa Rica Parque de la Merced y Parque Central personalmente me dirigía desde la universidad de Costa Rica para participar en este y ver lo que se suscitaba en este sitio específicamente dentro de la marcha que se convocó en este punto de inicio participaron distintos sectores como lo fueron estudiantes de la Universidad de Costa Rica integrantes de distintos partidos incluso personas del Partido Nacional del Frente Amplio el CINDEU algunos miembros de la Caja Costa Rica del Seguro Social las sedes de la Universidad de Costa Rica a lo largo del país que se reunieron ahí también ¿Eso suma 5.000 personas? Podría sumar sí posiblemente no estoy del todo seguro porque íbamos en el inicio de la marcha sin embargo sí habrían se pueden contar al menos dentro de la parte donde yo estaba por lo menos algunas 2.000 personas que junto con las personas que venían del Parque Central se hubieron podido convocar tal vez unas más de 5.000 personas sin contar las personas que hicieron la ruta en la periferia central que partieron del Parque de la Merced gracias Carlos él pertenece al equipo de reporteros también que está llevando imágenes en video y imágenes en foto a través de las redes sociales sin indicarle que la marcha ha transcurrido normal se ha hecho un llamado a la no violencia y mucha gente ha sido convocada también por otras organizaciones lo que decía Carlos es muy importante la población estudiantil convocada es mucha son miles más la de los sindicatos más las personas que se manifestaban en los alrededores de la periferia de San José eso de 5.000 personas en una marcha que como ustedes vieron ustedes están observando las imágenes me parece que es una manipulación porque yo creo que hay más en esta manifestación también es muy importante aquí indicarles a los compañeros que si ven encapuchados y personas que estén haciendo algún disturbio tomarles fotografías y videos y preguntarles el nombre para denunciarlos ya que los organizadores de esta manifestación han llamado ¿verdad? a esta marcha a la no violencia entonces es necesario denunciar este tipo de personas que se integran a esta manifestación en algunos casos encapuchados y para hacer disturbio este es el reporte desde el centro de operaciones aquí en el centro de San José adelante Sebastián muchísimas gracias Elvis por tu trabajo a lo largo de esta cobertura que hemos hecho en OndaUned.com esta es la participación de los compañeros de el periódico CR que están en el centro de San José que se han unido a OndaUned y a Uno Costa Rica para realizar esta señal que llega hasta ustedes muchísimas gracias de verdad por estar participando con nosotros y pues en este momento estamos buscando hacer contacto con más de nuestros corresponsales para darles información tenemos a quien tenemos a Sebastián Pedro así que adelante Sebastián saludos aquí seguimos transmitiendo y seguimos recogiendo las voces del pueblo las voces de la ciudadanía movilizada en esta fiesta de la democracia y de la y de todos los temas que nos están agrupando tenemos acá a Hilda Rosa Falla Zúñiga y al compañero Omar Contreras Díaz ambos fueron parte de los ciudadanos agredidos hace una semana el jueves y entonces están ellos nos manifestaban su sentir vamos a comunicarle aquí en teléfono al compañero para que nos nos cuente cómo se sienten cómo ha sido el resultado de la marcha y sobre todo ellos que fueron agredidos la semana pasada y que hoy han sentido la solidaridad del pueblo que masivamente vino a apoyarles y a y a acompañarles muy buenas tardes nosotros Hilda Fallas como yo Omar Contreras fuimos agredidos y fue el pasado por la policía no respetaron que nosotros somos adultos mayores ella tiene 71 años yo tengo 66 sin embargo hoy andamos nuevamente aquí dispuestos siempre a seguir luchando por nuestros derechos y defendiendo a Costa Rica porque Costa Rica aún es nuestra es el que sigue haciendo aquella finquita que es solamente de ellos no Costa Rica es de los costarricenses es del pueblo y el pueblo tiene que respetar estos políticos neoliberales neoliberales que son espirros del capital creen que van a seguir haciendo con nosotros lo que les dé la gana pero estamos equivocados aunque seamos viejos aquí estamos en la defensa y eso que dice Laura Chinchilla es mentira este no es un país feliz y lo que dijo Oscar Zamora tampoco que igual hubo provocación no ellos vinieron dispuestos a golpearnos y ellos vinieron a golpearnos tanto a ancianos como a muchachos y como a no respetaron porque yo dije que habían niños mujeres embarazadas y no respetaron y golpearon a todo el mundo muchas gracias buenas tardes y a seguir la lucha un llamado a todos los costarricenses que no se arman Costa Rica aún es nuestra doña Hilda quisiera compartirnos su palabra sí buenas tardes yo soy una persona de las terceras y yo estaba en la manifestación yo estaba en la manifestación porque nosotros lo que queríamos era entregarle bueno que una comitiva iba a entregar a la entrada a la caja al 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 a entregar un documento en que se le pedía más más presupuesto a los hospitales y a las clínicas pero ellos no definitivamente no abrieron nunca abrieron el portón al contrario lo que nos echaron fue los antimotines yo como no les repito y bueno creo que hasta mi muerte lo llevaré muy presente fue la forma en que ellos venían venimos en que ellos venían los antimotiles venían venían en una forma como si fuera en plena guerra así avanzaban y aquellos zapatos hacían un ruido que era insoportable algo horrible le digo yo que ahí yo soy nerviosa pero en ese momento al ver yo aquel desplante me armé de valor y dije yo no me voy no me voy entonces yo simplemente me hice a un lado y estando yo en un lado de la calle fue cuando fui agredida por el policía de los antimotines repito porque simplemente yo les dije que por qué se llevaban al muchacho que no se lo lleven no se lo lleven ese fue todo mi delito y la respuesta fue la que ya todos saben bueno buenas tardes que si es un muchacho no es un muchacho ay que no pero yo que si es un muchacho que se le dio ok ok te voy a te voy a conectar ya Continuamos en esta transmisión de OndaOnet.com Que recibimos desde el centro de San José Y hacemos pase con nuestra compañera Pamela Jiménez Adelante Pamela Muy buenas tardes Estamos aquí con el director regional del área metropolitana Don Luis Vega Don Luis, usted nos podría contar más o menos Cómo va a ser el manejo de tránsito A partir de este movimiento que se está dando Desde la Caja hasta la Plaza de la Democracia Muy bien, buenas tardes En realidad tenemos todavía sobre la Avenida Segunda Y en el Paseo Colón los pasos transversales Para garantizar el libre tránsito A las personas que no están involucradas en la actividad El movimiento de estudiantes de la Universidad de Costa Rica Que se está desplazando Hacia la Plaza de la Democracia Pues vamos a tratar de mantenerles ahí un carril cerrado Para que puedan utilizarlo sin ningún problema Y mantener los otros carriles del lado derecho Habilitados para que no vaya a entorpecer El movimiento vehicular especialmente Es de los autobuses para la gente que están viajando Hacia sus casas ¿Hasta qué hora tienen ustedes establecido Que se les va a permitir O se les va a habilitar este lado de la carretera? Bueno, nosotros vamos a permanecer en el lugar Para tratar de mitigar el impacto que esto puede generar Por otro lado, el tiempo que puedan durar Pues está un poco más en manos también de otras autoridades Los que serían que indiquen el momento Que hay que abrir por completo la carretera Cuando ya sea necesario Para garantizar el libre tránsito a todos los ciudadanos ¿Algunas indicaciones a los superes O personas que van a transitar por este sitio? Correcto Si van a ingresar a San José Pues no utilizan el Paseo Colón y la Avenida Segunda Mejor ingresen por la Avenida Seis Esto es ya por donde está el Gimnasio Nacional Para que puedan enrumbarse luego Hacia la parte del sur de la ciudad Y puedan cruzar por completo Hacia el sector sur Y si quieren salir de San José Podrían utilizar la Avenida Quinta Que va a salir ahí el cruce Conocido como Tadapso Donde sale este negocio del pueblo Brasil Esa es la Avenida Quinta Para que luego se puedan enrumbar hacia La Juela Muy bien, bueno, le agradecemos a Luis Vega Director General de la Metropolitana Y volvemos con ustedes Muchas gracias Pamela por tu reporte En vivo Para esta señal de OndaUnet.com Y también hacemos contacto Con más de nuestros corresponsales Estamos en vivo a través de OndaUnet.com Adelante Les reporta Marco Rodríguez Estoy aquí pasando frente a la caja Voy a hablar con Yuri Méndez Parte del PECO Del Frente Ecologista Universitario Para que nos cuente un poco Cómo fue la marcha Por dónde pasaron Y qué tal la posición del Movimiento Ecologista Yuri, aquí están Hola, buenas tardes Estamos ya concluyendo con el acto acá De indignación y de protesta Contra la criminalización Desde el Movimiento Ecologista Y desde todas las diferentes organizaciones Que se han unido Pues esto ha sido como una forma de demostrar Que con creatividad y con resistencia Y poniendo la palabra en las calles Se puede seguir como uniendo a más personas No solo de universidades Sino como de otros movimientos Y también como poner en la calle Todas las amenazas a las comunidades A las familias costarricenses Desde los transgénicos Hasta la ley Mordaza Y pues Pues en eso estamos También de seguir creando Otras acciones Para recordar Para informar Cuáles son como los proyectos Y las decisiones gubernamentales Pues que están Quebrando Con lo que una vez fueron las garantías Lo que están ya como concluyendo Y tratando de De concentrar Lo que fue todo lo del TLC Y pues aquí estamos Como luchando indignados Contra todo eso Bueno, la FAO Tiene como este dato De que el 90% De las importaciones Que tiene Costa Rica Es de Granos Bajos Eso es un grave peligro Para toda la soberanía alimentaria Y un grave peligro Para la salud De las personas Para la vida campesina Y pues Ese acto Junto con todos Los demás actos Que están amenazando Y criminalizando La protesta Es contra Lo que estamos luchando En el día de hoy Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias Por ese reporte Entonces desde el centro De San José ¿Tenés más información o no? No, bueno Aquí estamos regresando Vamos para allá De regreso Se está terminando La marcha Pero todo ha transcurrido Muy pacíficamente Ha habido muestras De arte ¿Verdad? Expresiones de artística Todos los movimientos Se han visto representados Y la verdad es que Pues fue todo un equito La convocatoria Y la marcha Bueno, ya estamos recibiendo Entonces los reportes De que la gente Se está devolviendo A la Universidad De Costa Rica Y que va a haber Una reunión A las 4 de la tarde En la plaza 24 de mayo Es Ajá Perfecto Entonces ¿Vos tenés alguna Información de eso Compañero? Más de esa información No sé Sé que la vigilia Va a ser siempre En la UCR Y a partir de ahí Entonces vamos a A moverlo O sea Bajo esa línea ¿Verdad? Ya aquí no se va a hacer Vigilia Sino que se va a hacer En la UCR Y estamos caminando Aquí ya Perfecto Entonces Estamos esperando Entonces los reportes De la gente Que está volviendo A la Universidad De Costa Rica Excelente El trabajo Compañero Y vamos a tratar De continuar Contactando Con más personas A lo largo y ancho Del país Que se unen A esta transmisión De Onda Uned Es más bien La plaza 24 de abril Le agradecemos La corrección A la compañera Dania Chávez Este 24 de abril Ahí va a ser La reunión Está informando Uno Costa Rica Se convoca A la asamblea En la plaza 24 de abril Frente al edificio De ciencias sociales De la UCR De la Universidad De Costa Rica Así que Muchísimas gracias Por esos reportes Que estamos recibiendo Y este Bueno Vamos a tratar De hacer contacto Con más personas Que se encuentran Cubriendo con nosotros Esta marcha nacional A través de Onda Uned Y tenemos otro contacto Con nuestros corresponsales Adelante Adelante Eso Saludos Personas Compañeros Compañeras Que han estado Siguiendo esta transmisión Estamos aquí Frente al edificio De La Caja La avenida segunda La marcha Un importante Sector de la marcha Se está retirando Se hizo un llamado Para devolverse Para la Universidad De Costa Rica Donde habrá Una amplia asamblea Donde se discutirán Pasos a seguir La consigna Que dieron Al retirarse Ahora que empiezan A retirarse Ha sido Esto no termina acá Apenas empieza Entonces estamos Dándose información Había un sector Una actividad Convocada En el edificio En el parque Perdón De las garantías sociales Hasta el momento No sabemos Si esa actividad Sigue en pie O no Si comunicamos Que importante Importante cantidad De personas Estudiantes De las universidades Están retirando Rumbo a la UCR A tener esta asamblea A tener esta asamblea Si conseguimos más Información Sobre la otra actividad La estaremos Transmitiendo Y tenemos por acá Un compañero De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Periodista También Que nos va a comentar Compañero Si nos da su opinión Sobre lo vivido hoy Y cómo lo ves Desde el enfoque De los derechos humanos Buenas tardes Sí Mi nombre es Mauricio Herrera Soy periodista Y bueno En este momento Trabajo En la relatoria Especial Para la biotexta De la OEA Y Hace una Una marcha No solo pacífica Sino muy ordenada Donde El mensaje Ha sido claro En que se quiere defender La caja costarricense Del seguro social En que se busca Su fortalecimiento Y evitar Aquellas medidas Que Han terminado Por debilitarla Y que terminan Afectando A los usuarios En todo el país Y Lo que se ha visto Hasta ahora Es una Es una marcha Muy Muy pacífica Y además Muy Muy lúdica Por llamarle así Con Mucha música Pancartas De muy diverso Tipo Bailes Comparsas Que Mi concepto Es Es la forma Apropiada En la que El mensaje Que se quiere enviar Puede llegar Con más efectividad No solamente A las autoridades De la caja Sino también A la ciudadanía En general Para sumar Cada vez Más apoyos A estos movimientos En defensa De la seguridad Social de Costa Rica Estas son las palabras De Mauricio Herrera Compañero De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Este Hay bastante gente Todavía acá Frente al edificio Aunque ya Mermado bastante En la La movilización Que se está dando Hacia la Universidad de Costa Rica Como decíamos Al parecer No hay sectores Que se estén movilizando Hacia el parque Las garantías Vamos a ver Si encontramos A alguien Que sepa informarnos Y les estaríamos Llamando Compañeros Muchísimas gracias Entonces Sebastián Esta es la señal De Onda Uned Punto com En vivo Desde la marcha Que se está realizando Hoy en el centro De San José Ya volvemos Con más información Estudiantes de la Universidad De Costa Rica Regresan ya A la sede Rodrigo Facio Va a haber Una reunión En la plaza 24 de abril A partir de las Dos de la tarde Así que ya está Volviendo Bueno ya son Las dos de la tarde Pero es allí Donde se van a reunir Así que vuelven Otra vez Están otra vez Empleando Obviamente la calle La avenida segunda Que luego conecta Con la calle central De San Pedro La avenida uno De nuestro país Así que estamos Atentos a lo que puede Ocurrir Con este grupo De estudiantes Que ya está volviendo A la Universidad De Costa Rica Estamos también Este Estamos también Tratando de Confirmar Cómo se encuentra La situación Hasta ahora Todos los reportes Hablan de una marcha Pacífica Tranquila Y este Pues como debe ser La Comisión De Derechos Humanos Reiteraba La necesidad De hacer cualquier Denuncia De cualquier persona Que trate de incitar A la violencia Hay muchas personas Que se han infiltrado Y aprovechado Este movimiento Pacífico Para Tratar de llevar A la gente A la violencia Y eso es Lo que el mismo Movimiento Reprocha Así que Pues por dicha Hoy Eso no se ha reflejado Eso sucedió La semana pasada Pero bueno Pues esperamos Tener más Información Acerca de lo que Está sucediendo Estamos viendo A ver si ya Tenemos contacto Con nuestros Corresponsales Le agradecemos A las 100 personas Que aún se mantienen En sintonía De esta señal De OndaUnet.com Perfecto Entonces Bueno Les agradecemos A todos los compañeros Que nos están apoyando En esta cobertura Ya estamos haciendo Próximo Contacto Con más de nuestros Corresponsales A lo largo Y ancho De esta marcha Que se está realizando Hoy en San José Ruta Alterna Reporta Manifestantes Se están retirando A la avenida Segunda San José Se espera Que en pocos minutos El tránsito Comience a liberarse Y moverse libremente Tenemos en este momento A Marco Es A Elvis Más bien Elvis Adelante Sí Buenas tardes Estamos en directo Desde la avenida central Donde ven Los manifestantes Se están trasladando En parte A la Al parque De la democracia Pero un pequeño grupo Se está yendo Para la UCR Vamos a tratar De recabar Alguna entrevista Con algún representante Estudiantil Reiterarles Lo que han dicho Los manifestantes Se retiran Del frente De la caja Por voluntad propia Y no Por lo que ha dicho El gobierno Bueno Como vemos También hay observadores De derechos humanos Vamos a ver A quien entrevistamos Por acá Un momento ¿Cuál es su nombre Muchacha? ¿Cuál es su nombre? ¿Para qué? ¿Para una entrevista? ¿No? Ok Este Bueno La gente lo quiere dar Entrevista Pero vamos A seguir buscando A alguien Para Muchacha ¿Para dónde se trasladan ahora? Para la UCR ¿Han realizado alguna convocatoria De parte de la Federación de Estudiantes? No, no tiene que ver Con la Federación No tiene que ver Un movimiento unido No solamente Un puesto político ¿Y por qué se hicieron De la caja? Este fue el acuerdo De algunos Bueno Serán declaraciones De una de las manifestantes Quien Bueno Reiteraba también El acuerdo Al cual Han llegado Los manifestantes Que se retiran Hacia la Universidad De Costa Rica Donde Se tiene Una reunión Vamos A ver imágenes De lo que Acontece aquí También vemos También vemos Que hay Este Mujeres policías Tal y como Lo dijo en declaraciones El ministro De seguridad Mario Zamora Pedimos a las Autoridades También Que haga Este Que haga una valoración De aquellas personas ¿Verdad? Este Que se está Están manifestándose Este Pacíficamente Este Parece que Ha dado resultado Esa idea De mandar mujeres Sin embargo Hemos visto A otros Policías Varones Este En los alrededores De esta Manifestación Estamos Estas son imágenes En directo Desde En la cercanía De la Plaza De la Democracia También hay Mucho Hemos notado Bastante Grupos De teatro Estudiantes De arquitectura Este Realizando Manifestaciones Artísticas En esta Manifestación Reiterar Este También Amigos Televidentes Y los que Se vienen Uniendo Al periódico CR.com Y a Onda Uner Que En los alrededores De la Caja Aún Se mantiene Pero Un pequeño Grupo De manifestantes En este Momento Estas son Las imágenes En la Cercanía De La Plaza De La Democracia Sebastián Yo creo Que por el Momento Esta es Nuestra Intervención Adelante Muchas Gracias Elvis Por esa Participación Desde el Centro De San José Y vamos A hacer Contacto Con más De nuestros Corresponsales Nada más Le pedimos A Elvis Que nos Mantenga Esas Imágenes Para poder Seguir Viendo El Ambiente En el Centro De San José Bueno Ya nos Han desenlazado Con las Imágenes Desde el Centro De San José Pero Les Agradecemos Montones A los Compañeros Del Periódico Cero Y vamos A hacer Otro Contacto Más Adelante Adelante Si Bueno Para reportarles Aquí Yo creo Que ya El Funcionó Anteriormente Los Manifestantes Se han retirado Un grupo Grande De la Caja Y se han Trasladado Hacia la Plaza De la Democracia De manera Totalmente Pacífica Y han sido Empáticos En que se Trasladan No porque El gobierno Les ponga Un horario Sino porque Ellos Quieren hacerlo Por su propia Voluntad Y es lo que Están haciendo En este momento Están aquí Apostados Diagonal A la Fundación Arias Para la Paz Y desde Más o Menos Dos cuadras Hasta La Plaza De la Democracia Un hecho Significativo Que hay Posiblemente Que reiterar Es que Un autobús De la Empresa CESMAC En la Unidad De un Tiene Para ser Exacto Se les Abalanzó A los Manifestantes Cuando ellos Venían En el Cruce Una Actitud Totalmente Reprochable De este Conductor A quien Se le Debería Seguir Un proceso Porque En realidad Tamaño Susto Desde Aquí Donde Estamos Cuando Dimos La Actitud De De este Empleado De la Empresa CESMAC Si Que es La Empresa Precisamente De los Buses De San Pedro De Cipresa San Ramos Sabanilla Toda Esa Gente Correcto Correcto No Vemos Muy Bien Cuál Es La Ruta Específica Pero Si Vimos Que Es La Unidad 21 De Esta Empresa Que Iba En Dirección Sida Hacia El Este De San José En Este momento Están Igual Gritando Con Signos Están Acostados También Por La Avenida Segunda Hasta El Museo Nacional Los Muchachos Y Muchachas Y Toda La Gran Diversidad Que Acompaña Esta Manifestación Algunos Otros Se Quedaron En la Caja Costalizante De Segur Social Pero Muy Pocos Están Allá Unos Grupitos Por Ahí Pero Si La mayoría Están Aquí En la Plaza De La Democracia Continuaron Con La Manifestación Por Su Propia voluntad Se Organizaron Y Como Una Unidad Se Trasladaron A Este Lugar Perfecto Importante Entonces La Denuncia Unidad 21 De La Empresa De Buses Sex Mag Se Abalanza Contra Los Manifestantes De La Marcha Ciudadana Que Se Está Dando Este Histórico 15 De Noviembre Una Denuncia Pues Bastante Preocupante Muchas Gracias A Sebastián Pedro Por Este Precisamente Por Ese Reporte Que Nos Está Haciendo Desde El Lugar De Los Hechos Continuamos En Vivo Con Esta Señal De Onda Uned Punto Com Que Está Llegando A Toda Costa Rica Gracias A Todas Las Personas Que Se Han Mantenido En Nuestra Sintonía En Este Momento 97 Personas De Dos Mil Y Tantas Que Han Estado A Lo Largo Del Día En Nuestra Señal Así Que De Verdad Les Agradecemos Muchísimo Su Participación Para Este Esta Transmisión Que Le Hemos Traído A Ustedes De Parte De Onda Uned Punto Com Por Ejemplo Aquí Tenemos Un Comunicado De Uno Costa Rica Dice Ni Cientos Ni Un Par De Miles Y Este Muestra Un Video Que Les Hemos Estado Compartiendo A Ustedes Este Ampliamente Con La Cantidad De Manifestantes Que Se Han Hecho Presentes Acá En El Centro De San José Tenemos El El Reporte Del Periódico CR Que De vez En Cuando Logra Sacar Algún Tipo De Imágenes Desde El Centro De San José Este Excelente El Trabajo Y Pues Sabemos Que La La Red Telefónica Celular Ha Tenido Problemas Desde La Mañana Ya Que La Masiva Cantidad De Participantes Que De Participación Y La 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 Red Del ICE Estamos En Vivo A Traves De Onda Unes Punto Com Buscando Tal Vez Llevarles La Participación De Otros Manifestantes Que Este Pues Están En Vivo Perfecto Tenemos Más Corresponsales Al Aire Adelante El Criminal Y Esto Mi Situación Es Ejemplar Pero Tenemos Casos De Denuncia Contra La Policía Dominical También Contra La Policía San José Básicamente Diaria Y Constantemente La Policía Abusa Los Derechos Humanos Al Hacer Medidas Como En Estados Unidos Llamadas Stop O Detención Y Requisar Ilegalmente Te Abren Los Bultos Te Preguntan Tienes Algo Que Te Comprometa Como Si Tener Un Puro De Marihuana Comprometiera Bajo La Ley Tener Un Puro De Marihuana En Esta Ley Es Penalizado Yo Lo Puedo Tener El Problema Es Que La Ley 8204 Incentiva El Microtráfico Y Ayuda El Narcotráfico A Permanecerse Claro Y En Completa Solidaridad Con Una Injustificada Represión Que Existió El 8 Noviembre Faltando A Todo Sentido Y A Toda Lógica La Presidenta Envía A La Policía A Golpear A Mayores De Edad A Personas Inocentes Que Estaban Proclamando Su Derecho Por Lo Que Ha Sido Una Desarticulación Sistemática De La Caja De Seguros Sociales Y Que Además Vemos Que En Este País Se Habla De Salud Universal Sin Embarco Ni En Adicción Ni En 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 Muchas Gracias A Ustedes Eran Las Palabras De Un Pequeño Grupo Del Representante ¿Verdad? Este Del Grupo Que Pide La Legalización De La Marihuana En El País Vamos A Mantenernos Desde Acá Desde La Avenida Segunda Para Llevar Más Información Al A la UCR, la avenida segunda, aunque hay manifestantes, en verdad, puede decirse que está despejada. No hay circulación de tránsito, alguno, ni de carros, ¿verdad? Pero sí, se ve, la prensa sigue a los estudiantes hacia la Universidad de Costa Rica. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Elvis, por tus reportes en vivo desde el centro de San José. Y vamos a colgar a ver si tenemos una llamada al aire que tenemos ahí desde nuestros corresponsales. Vamos a ver si logramos conversar con ellos en vivo desde los diferentes puntos de Costa Rica. Esta es la señal de OndaUnet.com y que se transmite para todo el territorio nacional. Tenemos algún reporte en vivo, Melissa? No, perfecto. Bueno, continuamos transmitiendo para OndaUnet.com. Queremos mostrarles, bueno, se están subiendo varias fotografías de los compañeros de Era Verde que queremos compartir con ustedes de la marcha. Obviamente, estas fotos son de temprano en la mañana y para que ustedes tengan una visión más de cómo se están dando las manifestaciones en el centro de San José. Bueno, le agradecemos también, teníamos reportes también de nuestra compañera Pamela Jiménez y bueno, de otros corresponsales a lo largo del país. Seguimos con esta cobertura de OndaUnet.com. Ya pues ha bajado la carga un poco de los manifestantes. Están yendo hacia la Universidad de Costa Rica. Aclaran ellos por decisión propia y no por ningún tipo de coerción por parte del gobierno o alguna cosa similar. Vemos imágenes en vivo de la Avenida Segunda. Vemos como ya ha bajado muchísimo la afluencia de personas ahí. Estas imágenes gracias a los amigos del Periódico CR que nos traen en vivo el ambiente en la Avenida Segunda. De verdad agradecemos esta cobertura que están realizando los compañeros del Periódico CR para OndaUnet.com y para Uno Costa Rica. Los diferentes conglomerados de medios, de periodistas ciudadanos que se han unido. Vemos como incluso estudiantes y así han generado también enlaces que hemos podido seguir durante mucho tiempo. Recordamos al usuario, ya les digo cómo se llamaba nuestro compañero, Julio Andrés 26, que pues nos tuvo por mucho tiempo informadísimos de la marcha con fotos, con imágenes. Así que, y con un streaming en vivo que tuvimos por varios minutos. Así que, pues así es como poco a poco el periodismo ciudadano va tomando las calles y va tomando las actividades como esta. Ahora, reiteramos las imágenes en este momento casi vacías de la Avenida Segunda que ya, pues se va, se va yendo la gente. Sabemos que hay un pequeño grupo en la Plaza de la Democracia, pero que la mayoría de lo que son los estudiantes de la Universidad de Costa Rica se están dirigiendo a la Universidad de Costa Rica en sí. Así que, pues ya va perdiendo, pues fuerza la concentración principal de esta marcha, no así el movimiento que pues continúa obviamente y estamos a la espera de más manifestaciones a futuro. Adelante. Adelante, tenemos un contacto en vivo con nuestros corresponsales. Sí, buenas tardes. Nuevamente, soy Elvis Martínez, en un recurso directo con el oficial de tránsito. ¿Cuál es su nombre? Podemos ver ya los manifestantes que han ido. ¿Qué procede ahorita? Estamos iniciando ya el proceso con cuidado de abrir nuevamente lo que es el Espacio Colón y la Avenida Segunda que teníamos en pasos transversales para tratar de debilitar y investigar ya el impacto que generó el bloqueo sobre la Avenida Segunda. Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, pues pacíficamente, se están retirando nuevamente hacia las sedes universitarias y les pusimos un dispositivo nuestro para que le den seguridad y puedan llegar con tranquilidad al sector. ¿Una marcha pacífica la cual ustedes no apoyaron? Una marcha pacífica, muy interesante, con mucha educación, se comportaron de manera increíble profesionalmente. Entonces, esto permite que sepamos los costalescentes que somos un país educado y que sabemos hacer las cosas. Así es. Muy bien, le agradezco mucho. Ese es el reporte de tránsito que nos dice, ¿verdad? Que ya la Avenida Segunda, en cuestión de unos minutos, estará restablecido el tránsito. Adelante, compañero. Muchas gracias, Elvis, por tu reporte y continuamos en esta transmisión de OndaOnet.com, en vivo para todo el país. Seguimos recibiendo también las imágenes del periódico CR en internet, bueno, que se acaban de caer, pero seguimos en vivo con esta transmisión. Ya volvemos. Bueno, ya nos están informando en este momento que estamos prestos a terminar esta transmisión que les hemos llevado desde las 9 de la mañana a través de OndaOnet.com. Nos dejamos con informaciones, digamos, básicas. Bueno, lo primero, que no ha habido ningún tipo de violencia en esta marcha. El estudiantado costarricense y los costarricenses han demostrado que se puede hacer una marcha pacífica a pesar de todo lo que se ha hablado y de todo lo que sucedió. Como podemos ver, en Uno Costa Rica se publica la convocatoria a una asamblea en la Plaza 24 de Abril que se debe estar formando en este momento ya. Y procedemos así a despedir la transmisión. Le damos el pase al compañero Elvis desde el centro de San José. Elvis, una jornada intensa que nos ha tenido atentos a todo lo que ha sucedido en el centro de San José y terminamos con la gran noticia de que se recibió el pliego de peticiones por parte de la Caja. Esta vez tuvieron que recibirlo y que además no hubo ningún acto de violencia en esta manifestación. Así es, y lo reitera la Policía de Tránsito y la Policía también de la Fuerza Pública. Una marcha pacífica. Nosotros, obviamente, hasta aquí concluimos la transmisión. Estamos varios compañeros aquí ya desde hora de la mañana. Estuvieron llevando esta transmisión ciudadana a través de Onda Unet, del periódico CR.com. Uno CR también estuvo muy activo en esta convocatoria de periodismo ciudadano. Muchachos, ¿cómo vivieron estas jornadas? ¿Podrían decirme? Muy bien. Súper bien. Yo creo que aquí tuvimos la oportunidad de vivenciar lo que es el trabajo colaborativo. En cuestión de pocas horas logramos articular un equipo muy tuani y creo que la cobertura que tuvimos nos van a dar ganas como de volverlo a hacer. Bueno, aquí tenemos a Diana. Diana, ¿cómo viviste esta jornada? Desde ahí está computadora activamente publicando fotos. Sí, muy emocionada por poder dar a conocer lo que estaba pasando en la marcha. Estoy feliz de que todo saliera bien, de que no eran actos violentos y que más bien la gente se pudiera manifestar como tenía que ser, en paz y legitimizando su derecho a libre expresión. Así es. Bueno, agradecerles a todos. Si yo me pusiera a mencionar nombre por nombre, estaría seguro que me equivocaría. Pero lo cierto es que fue un gran grupo universitarios de la UCR, de otras universidades, Canal 15, Era Verde, del periódico CR.com, de la Universidad Nacional, la Federación de Estudiantes también de esa universidad. Tenemos también a un equipo de la red MICA retransmitiendo, Sebastián Pérez. Destacar el papel de Uno Costa Rica también. ¿Perdón? El papel de Uno Costa Rica también, que estuvo colaborando activamente con nosotros. Ah, sí, sí. Uno Costa Rica jugó un papel muy importante en esa transmisión. Y nos queda de experiencia para en las próximas manifestaciones, pues visualizar un poco, ¿verdad?, lo que es una comunicación inclusiva desde la ciudadanía. La verdad es que muy contento con esta transmisión y agradecemos, como he dicho, a todos los que colaboraron en la cobertura ciudadana. Adelante, compañero. Bueno, muchísimas gracias, Elvis. De verdad, un agradecimiento al periódico CR. Y estamos queriendo hacer el recuento de cuántas visitas tuvimos en total. Ya Gustavo va a tener la información. Tal vez le pedimos a la compañera Melisa que se acerque por acá y nos cuente su experiencia de haber participado en esta marcha. Porque ella estuvo como productora a lo largo de esta transmisión y queremos que se acerque por acá y nos cuente, pues, y se despida del público. Ella que ha estado, pues, tras las teclas y tras los teléfonos contándonos todo lo que sucedió acá desde la sede de Onda UNED en la UNED en Sabanilla. Bueno, definitivamente una función muy importante darle voz al pueblo y ver, ir transmitiendo en directo lo que fue la marcha de esta tarde y desde el transcurso de la mañana. Les agradecemos a todos por su sintonía y por la colaboración que nos han brindado por las redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. De hecho, aquí Elvis está tirando imágenes de lo que es el centro de redacción allá en San José. Bueno, vamos a ver si logramos poncharlas al aire. Una despedida de Gustavo Solano, que también estuvo con nosotros en las redes sociales y contándonos lo que decía la gente. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos acá en internet por medio de Onda UNED.com. También agradecerle al equipo de trabajo de lo que es el periódico CR y UNOCR. Y también a la compañera... Melisa. Melisa y a Sebastián acá en la cabina de Onda UNED. Y espero que no vuelva... Realmente no se tenga que volver a dar alguna marcha acerca de eso, porque se dice que somos un país de paz, pero por dentro se ve algo diferente. Esperemos que ojalá la paz, pero se lleve en todas partes. Gracias, Sebas. Bueno, muchísimas gracias. Ya finalmente logramos ponchar ahí las imágenes de todo el equipo desde San José, que están allá en el centro de información del periódico CR. Les contamos que hemos tenido participación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de la UNED, por ejemplo Gustavo es de la UNED, y Melisa del periódico CR. O sea, hemos tenido participación ciudadana, incluso recordamos ahí a la participación, por ejemplo, de Raquel y Silvia, que son simplemente participantes de la marcha, que gustosamente quisieron compartir con nosotros, e incluso se convirtieron en entrevistadoras para nosotros, los streams que logramos captar de la gente. O sea, en fin, ha sido una transmisión muy emocionante, de la cual hemos aprendido montones. Y queremos compartir con ustedes que si ustedes quieren aprender a hacer este tipo de cosas, a utilizar este tipo de herramientas, todo lo que hemos usado aquí es software libre, es programas gratuitos, es elementos que cualquier ciudadano costarricense puede aprovechar o del mundo para cubrir sus actividades y no requiere grandes recursos económicos, solamente ganas y pues saber utilizar lo que ya tenemos en nuestras bolsas, pues los invitamos a que me pueden contactar personalmente, 8854-1866 o escribir a info arroa bondaunet.com y con mucho gusto les daremos, nos pondremos en contacto para ver si les podemos hacer una transferencia también tecnológica. Vemos ahí las imágenes del centro de San José, donde están nuestros compañeros y es así, como desde diversos puntos del país, despedimos esta señal de esta marcha por Costa Rica con 2.632 visitas, 2.632 personas que ingresaron con nosotros y que compartieron esta mañana con Onda Uned. De verdad, muchísimas gracias. José Alberto Navarro también, que no lo habíamos mencionado, Pamela Jiménez, corresponsal, y decimos adiós a esta señal de Onda Uned y del periódico CR y de 1 Costa Rica desde el centro de San José.